La diferencia de 7.135 votos de Wilfrido Lázaro sobre el panista Marco Cortés no da margen para una impugnación del proceso electoral, aseguró Francisco Lara Medina, dirigente municipal del PRI. No da margen a que con anulaciones de casillas, con votos nulos, con irregularidades, pueda superarse. Inclusive yo creo que si nos fuéramos a una revisión, como sucedió en noviembre, tendríamos un margen mayor. El dirigente del Tricolor hizo un llamado a los militantes de Acción Nacional a sumarse a los trabajos de las autoridades electas en busca de bienestar y trabajo conjunto de los morelianos. Debemos de buscar ya un sistema de trabajo diferente rumbo a Morelia, Acción Nacional y los miembros de Acción Nacional y sus simpatizantes son fundamentales para construir un Morelia distinto, un Morelia diferente, un Morelia progresista. Este lunes por la mañana, con el 100% del conteo, el PREP mostraba 130.402 votos a favor de Wilfrido Lázaro contra 123.267 de Marco Cortés Mendoza, lo que da una diferencia de 7.135 Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.